Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es una noche muy especial, como bien ustedes saben. Es la presentación del libro Los Mojones, de José Caramán. Cuando hablamos de José Caramán, obviamente el autor del libro dentro de un rato va a estar hablando y detallando el libro, pero hablamos de un padre que siempre va a quedar en la memoria de cada uno de todos nosotros. No solo de los altenses, sino también, por supuesto, de familiares, de amigos, de conocidos, de todos los que se hicieron presentes hoy y esta noche para poder compartir la presentación de este libro tan especial. Un libro que consta de 170 hojas, que está dividido en 7 capítulos y que, por supuesto, tiene muchísimas anécdotas y que, por supuesto, está auspiciado por la Municipalidad de Salto. Bueno, es un placer poder compartir esta noche, este momento tan especial con todos ustedes y en este lugar en particular, en la Escuela de Música Municipal, esta casa que alberga siempre a todas las ramas del arte. Esta no es una excepción, no es la primera presentación de libros que hacemos aquí y las puertas de esta casa siempre van a estar abiertas y quiero agradecer a Andrés Girchon, su director, hoy está Nahuel y Noelia, que son parte de la escuela, por abrir las puertas de la casa siempre con tanto gusto. Quiero también disculpar al señor Intendente Ricardo Alessandro, que no está presente, se encuentra en uso de licencia y quien también quería venir y por cuestiones de último momento no pudo llegar es Julián Aynora, el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, quien también me pidió muy especialmente que deje sus saludos. y inherente al Consejo Deliberante de la Municipalidad de Salto, quiero hacer entrega a Rafael de un decreto, un decreto aprobado por unanimidad del Consejo Deliberante, que en su artículo número 1 dice declárese de interés municipal y cultural el libro Los Mojones de José Caramán de Rafael Restaino. Estoy muy contento, yo viví en San Nicolás hace apenas 55 años, pero nací acá y me siento muy feliz donde nací y donde me eduqué con las cosas que decía el cura antes de irse. Y además estoy contento de estar en una institución que realmente me impresionó, me causó una impresión fuera de lo común, porque una escuela que tenga mil alumnos dedicados al estudio de la música y su distinto género, es un ejemplo que yo no conocía, pero que sí sospechaba, porque eso lo he dicho mil veces y no porque lo diga, eso es importante, sino que creo que en esta no me he equivocado. La Argentina es un país cuya característica fundamental, sociocultural, es la poesía y la música. nos destacamos en el mundo entero por la música y sus poetas. El tango es una música universal y ha tenido poetas de la estatura de Dicépolo para poner uno de los más grandes y más famosos. Y en el folclore un tipo como Yupanqui, por decir, que el cura solía en los sermones hacer mención y comenzaba a veces con Dicépolo, a veces con Yupanqui, a veces con algún otro que ahora no recuerdo. Bueno, el de estar en esta institución también me produce una alegría. me voy a acceder un poquito porque no tengo más remedio, aunque soy contrario a los prólogos, porque normalmente los prologuistas hablan de sí mismos y no de la obra del autor. así que no soy amigo de eso. Pero, bueno, estoy muy contento de ver tantos familiares que los veo muy cada tanto, algunos amigos que hacía muchos años que no veía. Y además, hablar de un poquito de esto. Yo conviví con José momentos clave en mi vida. Yo era un adolescente, llegué a San Nicolás, tenía 17 años y él ya era párroco de una iglesia muy humilde que se llamaba San Cayetano. Ahí lo había designado con el señor Ponce de León que luego, ustedes saben, nosotros sí sabemos, aunque la justicia diga cualquier cosa, que lo asesinaron. Por sostener, algunos creen que era veo grillero, no, mentira. Era simplemente un creyente de la fe cristiana y al practicarla fue asesinado. Bueno, ese lo nombró a José y con José yo tuve no solamente una relación de hermano sino también una especie de padre cuando yo era un adolescente y además de enseñarme muchas cosas me produjo un cariño muy especial. Por todos los hermanos yo tengo cariño, por todos mis sobrinos son como mis hijos. Pero con José una relación muy especial, ya les digo, porque fue una especie de papá que yo cuando tenía 17 años y él ya era cura y era un hombre de 25 años que hoy vivíamos un pibe. Sin embargo, lo seguía una multitud de jóvenes porque tenía una fe y tenía una capacidad de convocatoria admirable. en San Nicolás las reuniones juveniles no bajaban de 100 y de todos los extractos sociales estaban los de Villa Pulmón, el San Martín, el barrio Moreno, todos los barrios pobres de San Nicolás pero a su vez después estaba el barrio Belgrano, que no sé cuánto quieran, de clase media y también estaban los de la catedral que es donde vivían los de posición económica mejor. Sin embargo, él había logrado misteriosamente una unificación porque él trabajaba para la integración social desde lo religioso y desde lo cultural. ¿Qué es lo que 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 es lo que